Por culpa del alcohol y las malas decisiones Volví a caer, le fallé otra vez No van a estar mis llamadas, me tienen en medio en la nada Ayúdame, dime cómo hacer Sedúcela, dile que ella es la única Demuéstale que tu amor es real y te dará la oportunidad Sedúcela, dedícale una noche mágica Haz la tuya en la intimidad y seguro que volverá Ella volverá, volverá, volverá Ella volverá, a ti volverá Cómprale una cajita de chocolate, dile todo lo que ella quiere oír Que no tienes ojos para más nadie, ni que sin ella no puedes vivir Cántale una canción de esa romántica, somos sonora que ella quiere oír Haz lo que sea, aunque no sea fácil, pero no la dejes ir Siento que esta vez la perdí, la perdí No quiere saber nada de mí, nada de mí No contesta mis llamadas, me tienen en medio en la nada Ayúdame, dime cómo hacer Sedúcela, dile que ella es la única Demuéstale que tu amor es real y te dará la oportunidad Sedúcela, dedícale una noche mágica Haz la tuya en la intimidad y seguro que volverá Ella volverá, 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 volverá Ella volverá, a ti volverá Y el sonido y el sabor De Somos Sonora A mi hijo Sedúcela, dile que ella es la única Demuéstale que tu amor es real y te dará la oportunidad Sedúcela, sedúcela, dedícale una noche mágica Haz la tuya en la intimidad y seguro que volverá Ella volverá, 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 volverá Ella volverá, a ti volverá Y pura buena vida Y de lo bueno lo mejor Porque estamos Controlando la zona Rá 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 Rá